Cuando quieras volver, ya no me encontrarás, porque lejos partiré Y nuevamente, Luchito Tango, hizo un nuevo estilo Sociedad, sociedad latina Música Me andas diciendo, Cholito Ingrato, que ya muy pronto te vas a ir Me andas diciendo, Cholito Ingrato, que ya muy pronto te vas a ir Si por ser pobre, tú me das precias, esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Si por ser pobre, tú me das precias, esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Música Quisiera ser como las aves alzan el vuelo y no volver más Quisiera ser como las aves alzan el vuelo y no volver más Para que cuando tú regreses ya no me vuelvas a encontrar Para que cuando tú regreses ya no me vuelvas a encontrar Música Música Me andas diciendo, Cholito Ingrato, que ya muy pronto te vas a ir Me andas diciendo, Cholito Ingrato, que ya muy pronto te vas a ir Si por ser pobre, tú me das precias, esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Si por ser pobre, tú me das precias, esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Música Quisiera ser como las aves alzan el vuelo y no volverás a encontrar Ahora que estoy esperando, alegre voy a bailar Este guaynito bonito, con otro voy a gozar Ahora que estoy esperando, alegre voy a bailar Este guaynito bonito, con otro voy a gozar Música Ahora que estoy esperando, alegre voy a bailar Este guaynito bonito, con otro voy a gozar Ahora que estoy esperando, alegre voy a bailar Este guaynito bonito, con otro voy a gozar Mira en el estudio, ¿para qué más? Música 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 Música